Música Alumnos de la escuela de periodismo Carlos Septién descubrieron que Gabriel Cuadri se trasladó hasta dicha institución educativa en un automóvil blindado, sin embargo, antes de llegar abordó su cuadricombi para que los estudiantes vieran su arribo Música Ya al interior de la escuela, Cuadri de la Torre sostuvo un encuentro con los estudiantes quienes no desperdiciaron la oportunidad de cuestionarlo incisivamente Ante las críticas, el candidato de Nueva Alianza se justificó al señalar que por órdenes del Estado Mayor, tiene que cumplir con las reglas de seguridad para no hacer daño al país Música Para Pulso Político, con imágenes de alumnos de la escuela de periodismo Carlos Septién Leonardo Ramírez